Vamos a estar con nosotros el día miércoles 25 de octubre, va a estar visitando la capital del mundo, va a estar en Parral la doctora Claudia y vamos a tener un evento en Parral que se va a llamar La Esperanza Nos Une. Es un evento con compañeras y compañeros simpatizantes y militantes de nuestro movimiento para continuar las labores de organización. Asimismo vamos a tener otro evento que se llama Unidad de Organización, este se llevará a cabo el mismo 25 de octubre pero aquí en la ciudad de Chihuahua y ese evento será con nuestra primera, con la primera plana de Moreno en el Estado, con nuestros dirigentes, con toda la estructura de dirigentes obviamente encabezados por nuestra Presidenta Brigitte, pero todas y todos los dirigentes del Estado estaremos reuniéndonos con la doctora Claudia Sheinbaum, con nuestra coordinadora. Y asimismo habrá un encuentro con medios de comunicación y con la doctora Claudia ese mismo día en Chihuahua. Ya teníamos los lugares listos, ya queríamos llegar con ustedes para decirles a qué hora y dónde va a estar, pero ayer tuvimos un tema de una resolución del Instituto Electoral Nacional del INE en el cual de manera extra... Gracias a todos.